Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de hasta que la plata no separe, nueva versión. En el próximo capítulo veremos que, el amigo de Luciano le enseña una foto donde está Luciano y su amiga Karen juntos. Es así que mirando a Luciano le dice la boleteada del siglo, Luciano al ver la foto de él y Karen dice por Dios santo. Por otra parte Méndez se comunica con la mujer de Don Aurelio y le dice que no va a poder ir porque se le ha presentado un inconveniente. La señora lamentándose le dice como le parece Rafita pero ya la venta estaba asegurada. Es así que Méndez al escuchar lo que le dice la señora se roba un camión que ya había vendido Marino para llegar a donde están ellos. Después Marino habla con el doctor Bernal y le dice que la venta del camión se va a dañar porque Méndez se robó el camión. Después Alejandra se encuentra Méndez en la calle con ese camión. Alejandra lo alcanza a ver y dice el nombre de Méndez. Después Méndez al ver que la doctora Alejandra está a los lados de él, solo hace que mira para otro lado como si nada pasara. Bueno mi gente esto ha sido todo el vídeo, espero les haya gustado. Si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.